El Ministerio de Medio Ambiente está inmerso en una gran tarea de rediseño de toda su estructura interna que tiene como objetivo general dotar a la autoridad de una mayor jerarquía y a la vez de mayores atribuciones. Ya que el sistema imperante hasta hoy al interior del Ministerio funciona, pero tiene varios aspectos que mejorar a los altos costos, por un lado, además de algunas ineficiencias que deben ser corregidas. Lo que hemos tratado con el proyecto de superintendencia es tratar de hacer mucho más eficiente el sistema, dotar de mayores potestades de fiscalización, aumentar el rango de multas, pero también dotar a las comunidades de legitimación para poder hacer denuncias y participar de los procedimientos de fiscalización. Con este proyecto se pretende también dotar a la comunidad de mayor cercanía con las entidades fiscalizadoras de medio ambiente y a su vez entregarles mayor y mejor información para que ellos también actúen como entes participativos, tanto evaluando como inspeccionando las actividades privadas. Después de este proyecto, la comunidad debería tener más información, mejor información y más posibilidades de participación en no solo los procesos de evaluación, sino que también en los procesos de fiscalización de las actividades. En lo referente a las sanciones, estas también serán mucho más drásticas y disuasivas para las empresas públicas o privadas que incurran en algún acto en contra de la naturaleza, sea cual sea este, ya que bajo el sistema actual las multas serán en muchos casos bastante bajas para el nivel de ingresos de tal o cual empresa. Lo que busca el proyecto en la parte de la superintendencia es ampliar un rango mayor de multas que van desde una UTA, que son aproximadamente 400 mil pesos, hasta 4 mil millones de pesos. Es decir, lo que se ha buscado es establecer un conjunto de sanciones lo suficientemente indicativas y disuasivas para poder dar efectivos cumplimientos a las regulaciones ambientales. La puesta en marcha de este plan ya está en su etapa de tramitación legislativa y el ánimo de los parlamentarios es el esperado para que el proyecto sea aprobado muy pronto. Nosotros hemos comenzado la tramitación legislativa, como les he explicado, existe un muy buen ánimo de los parlamentarios de todos los sectores en el Congreso Nacional de poder, ojalá, sacar estos proyectos aprobados del Congreso a finales, durante el año 2009, de manera que pudieran, podemos tener implementación efectiva desde el año 2010 en adelante. El alcalde de San Antonio, Omar Vera, también estuvo presente en la cita y comentó también la importancia del proyecto, destacando el impacto positivo que tendrá sobre la comunidad. El hecho de que se esté, no es cierto, poniendo en funcionamiento una norma legal para nosotros es de tremendo fortalecimiento en la acción que hemos venido desarrollando. Creo que va a ser un instrumento que nos va a ayudar en materia de resguardo medioambiental, pero fundamentalmente el poder fortalecer la educación y formación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Una iniciativa destacable que pone en evidencia la intención de un ministerio tan importante como el de medioambiente, de trabajar en forma seria y eficiente, resguardando un recurso tan importante y necesario como la tierra que nos alberga cada día de nuestras vidas.